muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner del señorito Ito y en el cual van a venir Kukishinobu que es súper importante que es el nuevo personaje electro que va a ser un soporte bastante interesante con lo cual pues bueno vamos a ver con lo cual vamos a ver muchos potenciales nuevos equipos debido a que básicamente Kukishin va a ser un healer el cual va a estar motivando pues básicamente a que salgan nuevas composiciones esto debido a que ya se va a poder usar por así decirlo de manera normal las combinaciones de electro taser es decir electro más agua electro más fuego electro etcétera lo cual viene potenciadamente muy bien para por ejemplo equipos que antes no se podía por ejemplo en el caso de eula que tendrías por ejemplo en mi caso personal que tenía que tener obligado a usar en este caso a Bennett y no puedo usarlo en otro equipo pues bueno Kuki va a llegar a mejorar esa composición por ejemplo en el caso de eula y por ejemplo también la de Tartaglia puede ser otra de ellas entre muchas otras que tengan que ver relación con electro con un cual viene muy bien además va a ser un personaje que va a hacer mucho daño esto debido a que hace daño a través de la vida con lo cual está bastante bien bien pero este banner no se trata en este caso de principal si bien la más importante va a ser Kukishinobu también hay que presentarles al señorito hito bueno de esto voy a hablarles un poquito obviamente en este vídeo pero también le vamos a hacer su guía el día de mañana pasado después de haber subido este vídeo para que usted entienda completamente cómo funciona hito y tenga una buena composición con este y que vamos a darle al vídeo muy bien chicos vamos a empezar este vídeo pues prácticamente con nuestro personaje chonjun chonjun es un personaje que a mí me ayudó muchísimo al principio del juego y me parece un personaje súper importante porque puede ir en los dos campos puede ir tanto dps como sub dps bien vamos a empezar porque chonjun pues básicamente tiene 1 2 3 4 ataques su elemental lo que hace es prácticamente poner un campo de hielo donde todas las espadas ligeras espadas grandes perdón claymore espadas grandes si así lo quiere llamar y lanzas todas se van a convertir o van a pegar ataques críos mientras el campo esté y obviamente al finalizar el campo pues va a tirar esa espadita cuando ya tiene cierta cantidad de nivel el personaje bien en el caso de chonjun tiene su última que prácticamente es una una esfera una esfera una este como se llama una escarcha como una especie de carambano que va a quedar encima del enemigo y pues bueno va a terminar haciéndole bastante bien como vamos a observar en este momento vamos a tirar el último de chonjun para que usted lo aprecie y obviamente va a aplicar como pueden ver una zona de crío si bien no se va a quedar el hielo pues si va a hacer daño de ese elemento bien cosas importantes y relevantes de chonjun vale como ya dije puede llevar en este caso puede ir el soporte apoyando a otro elemento crío como puede hacer ayaka y demás personajes puede llevar también la espada de la médula de serpiente esto siempre cuando vaya protegido normalmente cuando va empezando el juego se le usa con el prototipo arcaico lo cual viene bastante bien uno de sus mejores armas podría ser la gana espada de favón y esto debido a la recarga de energía e inclusive puede llevar el ascenato de calzura y el problema de cada sesión de calzura y bueno pues en este caso es porque te quita energía y aumenta energía pero a rangos altos puede funcionar muy bien en cuanto a los artefactos chicos se puede usar el set de gladiador chonjun tiene una ventaja que obviamente no necesita tanta recarga de energía porque prácticamente su última no es que haga mucho daño pero tampoco es que haga poco y pues básicamente vale 40 puntos con lo cual no necesita tanta recarga de energía o inclusive no necesitas ponerle recarga de energía con lo cual va bastante bien para apoyar su daño como soporte o inclusive como dps dentro un mismo equipo para bueno podemos ponerle un poquito 140 de recarga de energía esto se lo vamos a llevar como como soporte vale puede llevar este set tranquilamente de daño no necesita llevar otro set podríamos mezclarlo quizás con un set de nobleza con lo cual podría ir poquito mejor pero bueno en fin esto ya depende de cada quien y ya lo veré en otro vídeo más adelante vale entre sus habilidades como ya dije está el estilo de la escarcha que ya les mostré cómo funciona está el filo estrella cortante que es el ultimate están sus habilidades que esto es súper importante para por ejemplo personajes como puede hacer a yato que aumenta la velocidad de ataque normal de los personajes con espada ligera esto es bastante espada ligeras las dobles y lanza con lo cual van a atacar más rápido y tenemos por ejemplo la hoja de escarcha que obviamente al finalizar el ultimate va a tirar pues una especie de el carambano extra con el cual va a hacer daño otro de los puntos importantes de chonju va a ser que reduce un 25% de exploración es decir si tardaba 20 horas por así decirlo en hacer una exploración va a tardar 15 en en general 15 horas para pues obviamente tener esa recompensa en la exploración como constelaciones una de las más importantes sería en este caso la primera básicamente lo que hace es que cuando tú pegas y hace el último golpe tira una especie de tres carambanos hacia adelante lo cual son de elemento hielo con lo cual viene bastante bien para hacer daño a enemigos lejanos vale en la segunda podemos bajar y súper importante considero que es una habilidad del súper importante para usarlo en diferentes equipos es que va a bajar 15 segundos 15% la reducción del tiempo de las habilidades elementales y definitivas con lo cual vas a terminar haciendo pues más rápido los últimos de los compañeros siempre y cuando estén dentro del área vale en este caso por ejemplo hay dura 12 segundos como pueden ver si yo me salgo de de cómo se llama de este tiempo pues obviamente perdón de esa habilidad obviamente el tiempo ya no hace 12 puede ser que sea 15 en este caso como pueden ver es también se eleva hasta 15 con lo cual pues bueno es un porcentaje lo que baja la reducción con esa constelación en la constelación número 4 pues básicamente lo que va a hacer es que va a regenerar energía con lo cual lo hace un buen soporte también mayormente se usaba hace mucho tiempo con el señor de look porque básicamente permitía que hiciera hielo y mientras perdón él hacía hielo ponía el campo de hielo de lo pegaba un golpecito metía hielo y también a luego activar la habilidad de dilucos metías elemental de fuego con lo cual hacía derretido con lo cual hacía el doble de daño vale con lo cual está bastante bien de tenemos filo de espíritu la última constelación la cual pues básicamente va a infligir un 15% más de daño a los personajes perdón que estén por debajo de la vida de chon yun vale 15 por semana o sea por ejemplo si yo tiene en este caso 17 mil de vida si algún enemigo tiene menos de la vida de chon yun cuando ya por ejemplo jefe se estén quedando un poquito de vida pues bueno chon yun va a permitir con esta última constelación pues hacerle un 15% más de daño a ese enemigo con de daño y también pues obviamente habilidad también invocará un filo espiritual adicional recuerden que el filo espiritual inversional es como el último o sea va a tirar un carambanito carambanito más vale y este chon yun chicos es un buen personaje créanme que vale la pena usarlo al principio del juego actualmente ya casi no se usa bueno al menos yo ya no lo uso tanto porque pues básicamente ya hay otros personajes que hacen casi lo mismo que él exceptuando el campo y la bajada de de cold down que es bastante buena pero bueno en un futuro a lo mejor podrá moverlo también canal y si les interesa una guía de este personaje pues bueno me dicen como dps para empezar el juego es muy bueno créanme que es muy bueno mete mucho daño y el control con las constelaciones más esa habilidad de golpear y tirar como columna de hielo hacia adelante es muy muy buena para pegar en área vale así que bueno chicos este hecho yo espero les haya gustado y vamos a siguiente por muy bien chicos ahora nos toca hablar sobre el personaje duro el cual pues bueno vamos a usar varias cosas y nos va a permitir básicamente mantener un equipo de geo bastante fuerte bien pero chicos un personaje que se introdujo en inazuma precisamente con kokomi que fue un personaje de cinco estrellas salió primeramente con el personaje de ataquitos desde la segunda o tercera vez que ya va a salir el personaje creo que la segunda o tercera no recuerdo exactamente con la cual pues bueno yo en mi caso no tengo constelaciones pero bueno cómo se va a armar a goró bueno goró chicos es un personaje que prácticamente toda su vida armado a defensa con lo cual viene bastante bien si es que realmente les interesa y es un personaje que está hecho para jugarse con personajes de tipo que esto pues obviamente está se lo voy a explicar un momento bien goró pues debe llevar por lo menos un 61% de probabilidad crítica si bien no va a ser mucho daño sigue siendo un personaje que se tiene que tomar en cuenta debido a que pues bueno va a dejar un campo en el piso con lo cual ese campo va a estar pegando cada cierto tiempo con lo cual pues bueno es un daño extra que se le puede hacer a los enemigos sin necesidad de perder por así decirlo otras otros podridos otras posibles características que lo hagan bueno el personaje bien como tal en este caso yo no lo voy a poner una copa o no se le pone o una copa de elemento geo con lo cual pues bueno voy a obtener un poco más de defensa con lo cual pues bueno me voy a ver mucho mejor el personal el arco que se recomienda para usar a goró en este caso es el arte de favor no esto debido a que el personaje necesita una recarga alta de energía para activar su habilidad y no se le pone el set de nobleza digo no se le pone el arco de sacrificio esto debido a que su duración de 10 segundos de la habilidad básicamente permite esta que cuando la tiremos pues prácticamente pasamos 10 segundos y ahora tenemos otra vez por lo cual no es tan necesario tenerla y esto también se debe a que el ultimate y la habilidad comparten ciertos rasgos como son el aumento de la defensa de todos aquellos que estén dentro de su campo como pueden ver yo aquí acabo de aumentar a 1600 tenía 1400 si no me recuerdo lo cual pues aumenta la defensa del personaje y en cuestión cualquier personaje como por ejemplo pudieran ser en el caso del ataquito que es donde mejor irá el goró o en el caso que no tengan ataquito puedes tener a noel que son aquellos que sean beneficiados por la defensa con lo cual esta habilidad les va a beneficiar pero bueno independientemente de eso ya tenemos esta arma que otras armas se le pueden poner se le pueden poner por ejemplo si quisiéramos que no es lo recomendable pudiera ponerse de arte de sacrificio pudiera ponerse el arco de favonius entre otros arcos como también pudieran ser el arco de la elegía delfín que también sería otro arco que no lo tengo aquí que es un arco de 5 estrellas el cual viene promocional con el 20 que pues obviamente les va a dar un 20% más de daño a sus compañeros algo así similar a lo que es el set de nobleza independientemente la arma chicos que otras cosas se le puede llamar a goró bueno goró normalmente se le usa con el nuevo set de cáscara opulenta que es de cuatro piezas el cuerpo ya vi que no ya vamos a formarlo sobre todo en este caso en la copa vamos a ponerle defensa también se puede jugar a daño geo porque obviamente deje el campo en el piso pero bueno yo prefiero darle ese daño a otro personaje con lo cual pues bueno ya es decisión de cada quien pone puede ponersele todo a defensa inclusive el casco a defensa lo que pasa es que en este caso yo no tengo los estatus o no tengo los artefactos y de hecho esto se los preste a hito que son probablemente algunos de los que van a ver también en hito cuando lo explique para que ustedes lograran pues puede obtener esa cantidad de más o menos atributos de estatus que debería tener el personaje recordando que esto por lo mínimo debería ser el 50% el daño crítico si lo vas a hacer más soporte que soporte de daño que comparta los dos pues bueno ya depende de cada quien pueden subirle el daño crítico también no pasa nada esto si le ponen un arma de probabilidad la recarga de energía es importante que la tengan en 200 no tanto si lo vas a llevar con varios personajes con lo cual pues bueno estaría bien si no lo vas a usar con ningún personaje que hoy por ejemplo si te gustaría usar a goró no sé con otro personaje porque por ejemplo te gusta el personaje de xin yang que también es otro que se ve beneficiado por la defensa con su última constelación o bueno también podrías llevar a goró con mínimo de 200 recarga de energía no recomiendo menos de 180 recarga de energía esto porque necesitas estar activando y espameando la última que ahorita ya lo van a ver pues básicamente porque tiras la habilidad luego se te acaba la habilidad tiras el ultimate que este obviamente va a hacer daño y vas a seguir compartiendo prácticamente todo el tiempo lo que es la espameando la habilidad para que obviamente se genere partículas y obviamente también se termine generando también el ultimate de esa manera bien otro set que se pudiera poner a goró también puede ser el set de nobleza como está vestido en este caso mi personaje bn también puede ser este set el ritual de nobleza con lo cual viene bastante bien pero recordando que tratar de destacar de los estatus de la mayor cantidad de defensa posible porque es donde se va a ver fijado el daño goró y el aumento de curación que ahorita voy a hablar de eso y todo lo demás como debe de ir formado goró goró la mayoría de su set o dan proviene de la defensa vale y bueno eso sería por ahí así decirlo los dos set que recomiendo si no tienen eso pueden ponerle dos de no donde nobleza y dos de cómo se llaman y dos del set de cascar opulente pero recomiendo que le pongan cascar opulente si ya llevan un personaje en el equipo por ejemplo si llevan a goró llevan a venet o otro similar que ya lleve nobleza como no le ponen a goró le ponen cascar opulente si van a usar un equipo teniendo esto si ya usted tiene la constelación 4 de goró que es aquella que le permite volverse un killer entre comillas basado en su defensa pues bueno ya usted puede cambiarlo al ser nobleza si en el equipo no existe otro personaje que lleve el mismo set porque recuerden que todos los personajes de nobleza no pueden en el mismo equipo porque pues bueno se vería mucho estado en el equipo viniéndose arriba con no ver con 40 por ciento más de daño más lo que le diera el elegía si es que tenemos el elegía para darte el oro pues ya se vería muy 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 alto de ser otras características de oro pues bueno aquí va a aumentar la defensa de la habilidad de la última y con lo cual va a obtener más defensa todavía goró en el caso de tener pero aquí va en este caso de la habilidad de favor recibe como va a aumentar el 156 por ciento su defensa con lo cual viene bastante bien para la defensa está de aquí viene bastante bien y el daño de colmillo el daño de la habilidad de última pues aumentar un 15 por ciento basado en su defensa como pueden ver ya mucha defensa y por último si eres nuevo en el juego y no sabes cómo encontrar objetos para mejorar a goró o en la suma quieres encontrar todos los objetos y no quieres usar el mapa que ya está de mi hoyo recuerden que hay un tenemos en el canal un vídeo explicando cómo usar el mapa de genshin para obtener los objetos que se necesitan el juego para mejorar los personajes pues bueno aquí tenemos el perro rastreador que básicamente la habilidad que permite encontrar esos objetos típicos mientras vamos a ir bajando por el mundo de genshin en la zona de ina sur y en constelaciones súper importantes de goró la 1 va a aumentar el daño geo contra un enemigo mientras está dentro del área de estandarte general está en nuestra última y de gloria del tiempo de la tiempo de espera de la defensa de duda de la habilidad va a disminuirse dos segundos cada vez que golpea a un a un enemigo cada 10 segundos es que más o menos va a bajar un poco cuatro segunditos dos segunditos de estabilidad perdón esta constelación para poder usar la vida esto obviamente cuando un personaje en uso cercano tiene un fragmento este es cuando entra en contacto por ejemplo un elemento geo con rogeo con algunos de los otros elementos como podrían ser piro electro agua o crío pues bueno lo que va a hacer es que se va a prolongar el ultimate un poquito más con lo cual va a estar bastante bien para mantenerlo más tiempo por último estarían las dos últimas constelaciones las cuatro que básicamente hace que por un cambio su defensa por vida convertida a curación esto quiere decir que el 50 por ciento de la defensa de oro por eso se debe de armar a 100 por ciento defensa más que ataque más que a otros estatus de vida debe armarse a full defensa porque vamos a recuperar cada 1.5 segundos el 50 por ciento de su defensa en vida o sea que si tiene 2000 de ataque cada 1.5 segundos vamos a estar recuperando mil de vida más o menos con lo cual está bastante bien puesto que siempre vamos a estar metido en el ultimate y siempre vamos a estar metido en la habilidad pero recordando que la única que va a curar es la la última y la habilidad cualquiera de las dos vale con lo cual está bastante bien para esa parte y por último es súper importante y esto ya determina en donde mayormente debe el oro debe ir acompañado de tres perdón de tres personajes geo esto debido a que una de esas habilidades permite que haga más daño obtenga interrupción para que no lo interrumpa cuando esté castellando y obviamente le va a dar un 40 por ciento aquí no se ve si se ve arriba para fragmentación le va a dar un 40 por ciento aquí arribita de mí le va a dar un 40 por ciento más de probabilidad crítico de daño geo solamente en daño con lo cual está bastante bien y por último chicos cómo se usa a oro oro se usa de una manera sencilla si lo tenemos con continuación 4 pues simplemente ponemos la habilidad una vez que se activa vida si es que tenemos el ultimate ponemos el ultimate que es el cual va a estar pegando con lo cual aquí no se ve porque obviamente no tengo un enemigo pero vamos a verlo voy a mostrárselos vamos para allá me chico antes de ir a la parte de enseñarles cómo usar oro quiero aclararles que aquí en defensa integral canina que es la habilidad de la vez si tenemos a un personaje aposado tenemos a él en el equipo pues solamente nos aumentar la defensa si tenemos dos personajes vamos a tener la habilidad incrementable esto quiere decir que vamos a aumentar nuestra resistencia del truco que ya lo expliqué hace un momento y por último si tenemos tres personajes podemos obtener el bono de daño que vale así que vamos con él y por su parte el último el chico pues prácticamente va a ser lo mismo que la habilidad solamente que ésta va a estar haciendo cada 1.5 segundos va a estar haciendo daño y va a estar creando un cristal geo recuerden que ese cristal es en base a las reacciones que haga el personaje y si va a hacer reacciones con su constelación al agarrar uno de esos cristales puede aumentar más su defensa o va reducir el tiempo de poder activar la habilidad con lo cual viene bastante bien para equipos de equipo geo bien como activamos esta habilidad pues simplemente venimos aquí hacemos esto recuerden que también súper importante que si están usando el set de cascar opulente le den cierto tiempo antes de entrar al combate poniendo a otro personaje para que alcance las cuatro cargas con estas obteniendo un bono de daño que y obteniendo un bono baño de defensa con lo cual ustedes aquí lo pueden notar llegó a 1800 y anteriormente era cuánto era 1600 o 1400 de defensa con lo cual está bien y por último bueno nada más vamos a activar la habilidad la ultimate y bueno ya vamos a obtener aquí que la defensa se nos incrementó un poco más y obviamente también vamos a ver que la habilidad última le va a estar haciendo cada tanto segundo le va a estar haciendo daño al personaje vale como pueden ver él está haciendo daño y bueno esto es oro chicos espero les haya servido esta pequeña parte para así decirse si estaba bien o no o si quieren tirar el banner por grow y pasamos al siguiente persona y chicos tenemos ahora sí a la cookie sin ovo impostor bien aquí quiero que quede algo claro chicos porque realmente el arma que se va a usar ahora con cookies sin ovo si bien el problema es que no hay un arma como tal que permita que cookies saque el mayor provecho de ella sí que va a haber un arma que va a ser free to play que va a permitir sacarle el mayor provecho a este personaje si es que no tienes esa novia la mejor arma al día de hoy chicos en la espada de jade que es la que usa ven en una similar a esta pero de color y de cinco estrellas obviamente la cual pues obviamente le va a dar daño probabilidad y le va a dar vida pero bueno en el caso de que usted no tenga esa arma ya les voy a traer un vídeo sobre las armas que puede usar la que mejor se le va a adaptar va a ser la espina de hierro en este caso como pueden ver yo ya la tengo preparada la espina de hierro para cuando salga el cookie y obviamente sacarle el mayor provecho esto debido a que obviamente activa tiene una pasiva en la cual basado en la maestría que tenga va a ganar un 75 por ciento más de curación y además va a ganar un 25 por ciento más de daño en función a la maestría con lo cual esto no quiere decir que vamos a habilitar 100% cookie en maestría elemental no esto quiere decir que es un extra algo similar como le pasa a jato que si tiene cierta cantidad de vida pues bueno la cambia por daños o que se va a armar 100% chicos se va a armar 100% a vida porque es 100% a vida no a menos que usted quiera llevar cali de electro lo puede hacer no quiere decir que no pueda llevarlo como ya dije el arma es la que acabo de mencionar es la mejor arma que hay para que si no va a día de hoy considero que esa y obviamente si tienen las cinco estrellas cualquier otra espada de cinco estrellas le va a beneficiar también pero realmente la de cinco estrellas que mejor le viene a cookie es la espada de jade y free to play o aquellos que no tenemos esa espada pues va a venir la espina de hierro perdón el arma que acabo de mostrar hace un momento ahora que se debo ponerle a cookies y no bueno cookies y no puede llevar varios es recordemos que es un soporte todos o casi todos los soportes pueden usar el set de nobleza eso me queda clarísimo y aquellos que quieren armarlo con su nobleza recordando que tienen que buscarle muchos atributos de vida para que ella saque el mayor en la mayor cantidad de daño y la resistencia esto porque les digo que deben de fundar los 100% a vida cookies y no funciona muy similar al personaje al personaje de junta o esto debido a que juta o está basada en vida porque cada vez que activa su habilidad juta o pues básicamente va a estar perdiendo va a estar perdiendo una cantidad similar a lo que tiene gustado de vida con lo cual pues va a llegar un momento en que a pesar de ser killer pues puede ser que te quedes sin regeneración de enero te quedes sin la habilidad en algún momento te peguen mucho y si no te curas el servicio la suficiente cantidad pues no vas a poder usar la habilidad y obviamente tampoco vas a poder curarte y luego lo cual dejas vendido al equipo no es como ven es que puede activarla cuando él quiera siempre y cuando tenga el ultimate en el caso de kukishinobu no prioricen el ultimate en el caso de kukishinobu vamos a priorizar la habilidad porque porque la habilidad es la que va a curar el último y solamente es para daño si tú realmente lo que quieres hacer es daño con cookie y no te interesa la curación porque por ejemplo tienes a john y lo quiero usar con john lee porque no priorizar el último pero bueno en el caso de kukishinobu es más o menos similar como como esta armada bárbara lo cual quiere decir que en este caso pues cookie simplemente va a activar la habilidad va a ver algo girando así como barba como en el caso de bárbara pero va a ser de electro y va a estar expulsando una flechita vale como una espada hacia los lados así bien ben chingón pero básicamente es el mismo diseño que bárbara va a estar haciendo aquí va a estar curando cada tanto tiempo y va a estar haciendo daño y en el caso del ultimate pues simplemente va a ver algo como en el caso de shonglu shongyu por ejemplo va a ser algo así similar va a poner algo enfrente de ella que es como una especie de campo que va a estar cayendo como espaditas de la parte de arriba con lo cual pues bueno estará haciendo bastante porque les digo también que tú quichino buena casa en el caso de los talentos pues ya les hable dos de ellos en el caso de los otros pues todo tiene que ver y esto lo voy a explicar un vídeo ya cuando tengamos a su quichino no me voy a meter tanto en esta parte porque obviamente el personaje no está ahorita disponible y puede ser que me equivoque en algunas cosas también en sus habilidades chicos va a haber una una perdón en una de estas de sus habilidades ella también va a aumentar si no me recuerdo su daño va a aumentar su daño perdón a ver si no me equivoco va a aumentar en un 25% en los talentos va a ver una pasiva en la cual cuando ella esté por debajo del 50% de vida similar a lo que hace gustado y vamos a mostrarse lo aquí voy a mostrarse lo computado igual como hace gustado cuando está por debajo del 50% de vida pues obviamente en el caso gutado va a aumentar su daño vale cuando está por debajo del 50% de vida donde está va a aumentar su daño no recuerdo exactamente dónde es aquí me parece que es aquí está cuando está por debajo del 50% obviamente va a infligir más daño y va a regenerar más vida en la última en el caso de cookie cuando esté por debajo del 50% su habilidad de curación esta que tiene es barbarita pues va a curar más y va a ser más funcional con lo cual se necesita tener una gran cantidad de vida para que ese 50% sea una vida bastante más alta con lo cual va a tener más prioridad sin miedo a morirte con el personaje vale además de todo eso que ya les acabo de comentar chicos la cookie si no hubo un impostor que tengo aquí porque nosotros vamos a traer la real al vídeo también va a tener una habilidad en la cual cuando la habilidad está activada vamos a ganar lo de la maestría que eso se les acabo de mencionar hace un momento cuando tenga va a convertir esa maestría el 75% de su materia lo va a convertir en curación o sea que básicamente nos va a convertir por ejemplo en el caso si tuviera 147 maestría va a obtener de perdón si tuviera 100 de maestría nos va a dar 75 puntos de maestría convertidos en curación y además también va a agarrar de esa misma maestría un 25% para aumentar el daño que inflija me imagino que el elemental no especifica aquí pero debe ser el elemental en cuanto a sus constelaciones las primeras dos constelaciones son mejores esto debido a que va a aumentar un 50% el área de efecto del ultimate la primera constelación con lo cual el último y va a ser más grande con lo cual está bastante bien la segunda que es súper importante para si la vamos a usar para killer la cual va a aumentar un 3 segundos en la duración del anillo con lo cual va a durar más de la habilidad con lo cual va a curar una vez más en el caso de la constelación 4 pues bueno cuando un personaje esté bajo el efecto del anillo y golpea a un enemigo con cualquier tipo de ataque va a aplicar una marca la cual va a hacer un daño de casi el 10% de vida máximo de cookie con lo cual es un daño extra y por último su habilidad de constelación 16 cuando cookie recibe una cantidad de años suficiente pues va a ser hace algo similar a lo que hace ejecutado que básicamente es que cuando esté casi en un punto de vida si tú tienes la constelación número 6 algo así como el ejecutado de último respiro pues te vas a quedar con un punto de vida y no te vas a morir o sea hasta que te peguen un segundo golpe si éste hubiera sido el primero crítico así que bueno chicos este es cómo funciona o cómo va a funcionar un kishinobu para que usted sea una idea si realmente le interesa el personaje y cuando lo tengamos y que vamos a pasar al último personaje que en este caso debe ser al ataque esto les voy a hablar un poquito de si vale la pena no me voy a tardar tanto con ataquitos porque también le voy a hacer un vídeo así que vámonos para el chico después de haber hablado de los tres personajes cuatro estrellas que van a venir siendo cookie la más relevante de este banner pues no podemos dejar de lado al señorito hito porque es un personaje cinco estrellas de tipo geo y precisamente es uno de los dps mejor valorados dentro del juego si bien no a muchos les gustó el personaje hay gran mayoría precisamente por la forma tanto por la persona que le da la voz creo que en inglés como la forma en la que se nos presentó como un tipo divertido etcétera de una suma pues bueno vamos a ver cómo vamos a hablar un poquito de él para que ustedes sepan si vale la pena o no tirar por él bien chicos ahora sí les voy a mostrar un poquito de cómo funciona hito me hizo un teléfono así bien rapidito y me vine para acá bien vamos a hablar antes de mostrarles cómo funciona y tú vamos a hablar un poquito de él tiene mucho que ver lo que es su ataque normal el cual va a generar con la primera carga con el primer golpe y el cuarto golpe si va a generar una especie de carga en la cual va a cargar con una especie de demonio en la espalda de dibujo demoniado con el cuerpo bueno al acumularse 5 más cargas vamos a poder hacer un ataque especial cargado con el cual vamos a meter muchísimo más daño vale cómo funciona ese primer ataque pues simplemente vamos a agarrar y vamos a meter aquí uno perdón hay uno y nos aparece ahí una especie de sombra vale si metemos 2 ahí sale otra vez 3 y podemos cargar hasta 5 que se vea pues ya la máscara del oni que obviamente esto se carga con cinco golpes como pueden ver ahí se ve el oni y se mantiene mientras estamos corriendo o sigamos peleando ahora después de esos chicos vamos a tener obviamente lo que es su vaquita esto mucho ojito con la vaquita o la habilidad de la de de hito si bien la vaquita lo que va a hacer básicamente es que vamos se va a mantener ahí trae a llamando la atención de los enemigos como cualquier otro town del juego como pueden ver está distraído con el boniquito pues bueno también nos va a dar una carga de lo que es este oni vale para qué son las cargas chicos para que cuando usted haga esto active la última pues simplemente mantenga el botón presionado y todo va a estar haciendo ataques cargados con lo cual va a ser muchísimo daño vale bien dicho lo anterior si por si se preguntan por qué pega a poquito es porque se me olvidó poner de los artefactos pero no pasa nada ahorita les se los agregó y ya los pongo en el vídeo vale bien además de eso chicos tiene también como habilidades que cada golpe de él va a aumentar la velocidad esto obviamente cada vez que guito vaya golpeando va a aumentar su velocidad de ataque un 10% y va a aumentar su resistencia de interrupción esto quiere decir que los ataques cargados lo va a poder hacer sin ningún problema y sin que lo interrumpa también tiene el linaje escarlata el cual le va a aumentar 35% de su defensa con lo cual va a permitir que esto sea bastante bueno y por último tenemos su habilidad de leñador la cual pues bueno va a permitir que para aquellos que usamos la regla tetera y quieren sacar cómo se llaman los conjuntos para los personajes donde te dan protogema muy importante pues mientras tengamos a hito en el equipo cualquier personaje que le pegue a los árboles tiene la probabilidad de sacar adicional una barrita de árbol de tiene un 25% de sacar una barrita de árbol bien como tal y todo me parece un personaje bastante bueno es interesante de sus controlaciones no hacen más que aumentar lo que es la rapidez en la cual aumenta las cargas y saca lo que es el o ni en la parte de atrás también va a aumentar obviamente el tiempo perdón va a aumentar también tras realizar obviamente la última y por cada personaje que o que haya en el equipo también su habilidad se va a reducir con lo cual ya nos están diciendo desde ahorita que hito pues básicamente funciona muy bien con personajes que o acompañantes como lo puede hacer coro en este caso y probablemente lo va a traer la guía más adelante completadito para que usted ya lo entienda porque en este que solamente es un grupo resumen vale en esta parte vamos a aumentar la defensa y ataque de todos los miembros del equipo cuando esto termine su ultimate y por último tenemos la habilidad que va a darle un 70 por ciento de daño crítico a los ataques cargados de hito recuerden que los ataques cargados de hito vienen incluidos por geo por lo cual obviamente ya desde aquí me doy cuenta y nos va diciendo que tenemos que usar a hito con un cáliz de geo súper importante esa parte como armas chicos tenemos el arma dos armas importantísimas la sombra blanca que obviamente es una de las armas más básicas para poder usar que la usa no él también tenemos por ahí también la médula de serpiente espinada que funciona muy bien con hito pero tenemos que ponerle escudo para que no nos quiten las cargas de la espada tan fácilmente y por último tendríamos lo que es su espada principal en este caso yo no la tengo va a salir en el banner próximamente que ya también los dejo aquí en el vídeo anterior que hicimos del banner de armas para que usted lo vaya a ver si no lo busca en el canal es uno de los últimos vídeos que subí pues bueno también ahí puede usted revisar qué armas también va a funcionar recuerden que les voy a traer una guía también de hito donde les voy a explicar esta parte de las armas que producen por lo cual no se preocupe en esa parte así que bien chicos esto es lo que ha sido hito ustedes obviamente quieren ver una prueba de cómo funciona si vale la pena tenerlo y obviamente se los voy a mostrar en un momento más y chicos ya para terminar el vídeo me gustaría mostrarles ahora sí más o menos cómo debe ir armado hito vale hay algunos detalles que como repito no tengo los artefactos porque no fue un personaje que realmente maximizará pero bueno voy a mostrarles más o menos cómo debería quedar me salió un error por eso me tardé en hacer este vídeo porque aquí me marcaba 90 de probabilidad crítico no sé por qué reíse mis cuentas y todo no salía algún bug tiene el personaje esto obviamente lo voy a reportar a mi joyo porque me aparecía con 90 de probabilidad crítica 80 por el crítico el daño perdón de probabilidad sí por la crítica de daño crítico me parecía normal y de recarga de energía me parecía normal bien cosas importantes que debemos tener en cuenta con hito hay que incrementar la defensa más que el ataque porque recuerden que él hace daño a través del ataque el set que mayormente van a ver en este caso es el de cascar opulente en todo caso se pudiera usar algún otro artefacto para él inclusive se puede llevar el set de flor de la noche de verano este se también se puede usar bastante bien el de retroceso meteórico perdón siempre y cuando tengamos un escudo o una persona que nos dé escudo como en el caso de shongli que de por sí viene muy bien para acompañante de él o en el caso de noel si lo llevamos con él también vendría bastante bien porque el escudo aquí aunque no lo dice textualmente ya lo revisado en inglés si te permite pasar en la bonificación de la protección de escudo al personaje que obviamente esté en ese momento detrás del escudo vale otra combinación podría ser 2 de gladiador y 2 de cascar opulente para aumentar la defensa o podríamos usar alguna otra combinación que obviamente le dé bastante daño el caso del gladiador 100% no lo recomiendo porque solamente afecta los ataques normales no los ataques cargados que es donde hito realmente destaca bastante ahora vamos a hacer por último la prueba para que usted lo vean cómo debería jugarse hito deben ser originalmente o pegarle cuatro golpes 34 meter él él eso cortamos el bug y ahora sí ya tenemos la habilidad cargada una vez que tengamos el ultimate al pegar en los golpes 2 y 3 pues también vamos a cargar la máscara con lo cual está bastante bien vale luego mantenemos presionado el ataque normal y obviamente hacemos eso como pueden ver la máscara también ayuda y el uso adecuado del conjunto pues bueno va a permitir que tú puedas usar eso recuerden que si no tenemos el último puesto son en los golpes número 22 y 4 donde hace recarga para poner la máscara esa que están viendo ahí atrás y en los golpes 2 y 3 perdón 2 y 5 no a ver 1 y 3 es cuando tienes el ultimate y recuerden que el comodín es el torito el cual pues obviamente también te va a dar un punto para que alcances en los 5 necesarios para que precisamente puedas usar los ataques cargados y hacer el mayor daño devastador con hito así que vamos chicos este ha sido el señorito hito espero les haya gustado y pasemos a la parte donde voy a hacer el comentario de si vale o no la pena tirar al bar bien la pregunta clave y creo que es la que mayormente van a venir a buscar todos en el vídeo que obviamente lo de todo por línea de tiempo es vale la pena tirar al banner de señorito bueno y todo un personaje muy divertido de jugar el único problema como todos los geos y en el caso de la mayoría de ellos es que las consonantes las consonancias son muy difíciles de hacer precisamente porque no te incrementan el daño como tal si bien la consonancia de doble eje o aumenta el daño a la defensa y los escudos hace mejores no te da una potenciación de daño muy elevada además no te permite hacer reacciones elementales que hagan daño como tal si no las reacciones realmente consisten en crear te escudos de diferentes elementos ya prácticamente para protegerte si hubiera algún enemigo que probablemente hiciera muchísimo daño más allá de lo normal lo que tuviera que hacer en equipo probablemente sería muy interesante porque esto permitiría estar pegando y se necesitaría mucho más que básicamente las consonancias geos valieran más la pena porque porque sería un enemigo que tendrías que bajarle muchísima vida durante largo tiempo pero el problema está de que ya existen personajes de curación y eso realmente son más valorados que los defensivos precisamente porque aunque son y es un personaje que tiene el escudo más alto del juego si bien llega el momento en que no vas a poder curar a tus compañeros y pues obviamente se van a morir y menos si te ponen por ejemplo el jefe o el jefe o ni el jefe de los de los lobos de nasuma o próximamente o posiblemente al futuro personajes que hagan sangrado con lo cual pues bueno te rompe la barrera de la protección por lo cual la curación viene mucho mejor que la simple defensa ahora vale la pena tirar al banner si solamente para conseguir a la señorita que el kishinobu precisamente por la gran variación y reacciones elementales que puede generar el electro además de los equipos como ya dije en el caso de eula super bastante buen personaje si bien sufre eula un poquito más o menos de lo mismo de hito porque no tiene reacciones sí que mete bastante daño en ese sentido eula porque eula puede llevar acompañada de otros personajes con los cuales puede hacer reacción y bajar defensas hacer más daño y también puede aplicar otro tipo de elementos si bien esto lo puede llevar pero la mayoría de como ya lo van a ver en el próximo vídeo que haga de hito y espero no con muchas ansias con hito tenemos tenemos ese problema de que obviamente él va a sacar su mayor potencial teniendo al menos tres personajes geo en su equipo con lo cual ya te ves limitado a solamente cuando mucho un personaje de diferente elemento no como el caso de eula que podemos llevar inclusive hasta dos o tres personajes diferente elemento siempre y cuando llevemos a un personaje que haga electro y en ella ya que hace el crío pues bueno ya vas a la resistencia y puedes hacer otro tipo de combinaciones bastante interesantes que te ayuden a poder enfrentar diferentes casos así que bueno chicos también se me olvidaba goro vale la pena goro hay que tirarlo si realmente vas a usar para taquito es necesario que consigas goro c4 si bien está bennett y puedes sustituirlo por bennett goro te da esa ventaja de poder dar defensa y en c4 pues te permite curar a hito con lo cual pues bueno ya no tendrías tanto problema en la parte de los equipos geo es súper importante conseguirlo si te gustan los personajes geo como un soporte de curación y por último chonjun vale la pena tenerlo si nunca has tenido a chonjun quieres probarlo es un personaje divertido si bien no trae tan meticulosas en las cosas ataques variados etcétera si no es muy simple en ese sentido eso lo hace bastante bueno porque permite hacer reacciones por ejemplo con dilux si es que tienes a dilux olvidado y que próximamente probablemente va a venir dilux por ahí se está diciendo que por ahí va a venir una skin de dilux pues bueno probablemente termine usándose muchísimo como antes se usaba se usaba a este personaje así que bueno chicos yo soy vil me despido no sé antes decirles algo de su presencia echen muchas ganas estamos en el canal de twitch ya saben si quieren estamos todos los días de 10 y media en adelante vénganse un ratito platicamos sobre genshin platicamos sobre el juego suscríbanse comenten compartan y desde aquí un besote a todos los que me apoyan lanzalos no tienes por este por poder quito no te va a funcionar tú no lo sabes usar y nos vemos hasta la próxima hashtag lancelot no tires por el porquito nos vemos bye y